Música Porque aquí estuvimos con muchachos de primer año, de quinto año, de cuarto año, de tercer año, segundo año, o sea que se pudo lograr el objetivo de lo que se planteó para el grupo de interés de, digamos, integrar a todos los jóvenes de los niveles. La experiencia en este taller fue bastante interesante, innovadora para mí, excelente, porque se vio mucho interés en los muchachos. La oportunidad, doy gracias a cada uno de los muchachos que estuvieron acá trabajando y participando con nosotros, cada uno de los estudiantes, cada uno de los facilitadores que nos permitieron, pues, estos espacios, estos equipos para poder formar. Me parece una excelente opción para la formación alternativa de muchos de estos chicos. Y aquí me he estado preparando, que me explicaron y me fueron orientando en lo que quiero, pues, y me han explicado, me han enseñado varias cosas en el canal y son muy buenas personas. Aprendí muchas cosas en audiovisual, aprendí cómo manejar una cámara. Bueno, audiovisual me pareció bien porque aprendimos a usar las cámaras, este, hablamos con las profesoras, las profesoras nos enseñaron y, bueno, me pareció bien. Y, pues, que nos enseñaron como que a tener más seguridad en uno mismo porque también nos entrevistaron a nosotros mismos y así, pues. Nada, todos fueron divertidos, incluso lo que eran más gruñones.